Soy de la teoría como el ave fénix. Si el partido se vuelve a reencontrar, si vuelve a organizarse como debe, si tiene un fin primordial que es la base del partido, la base de la población, el partido tiene muchísimas ventajas sobre los otros partidos que están divididos y pequeños. Lo importante de todo es darse cuenta que el partido necesita enfocarse hacia su organización interna, no hacia hacer un trabajo de beneficencia. El partido es un instituto político de un millón de votantes y lo que necesita es que haya una organización para prepararse para que el próximo candidato del partido que salga electo de primarias, ese tenga ya la estructura montada para que pueda enrutar y montarse en los rieles de un ferrocarril que lo lleve a un buen sitio. ¿Cómo está el gobierno actualmente? ¿No es bueno para el partido? El gobierno tiene grandes problemas. Yo le voy a decir una cosa, aquí la gente de todo le echa la culpa al actual gobierno, pero el gobierno viene de una crisis que crea. El partido libre con Mel, al final Mel, cuando es presidente de la república, que ha ganado con fraude, según él dijo, no lo digo yo, y que al final se ha gastado todo el dinero de una condonación. En dos años, tres años, se han gastado miles de millones de lempiras, que ha dejado las arcas quebradas, al país quebrado y con una crisis política que la continúa manteniendo en este momento el partido libre con sectores de izquierda poderosos que están manteniendo una crisis para votar al actual gobierno que no lo va a lograr. ¿Qué debía hacer el gobierno actual para evitar tanta crisis y tener un buen, por lo menos, crecimiento económico y mejoras sociales a finales de 2019? A mí cuando me dicen que yo soy medio comunista, pero no lo soy, soy realista. Para mejorar la economía, tiene que quitar las concesiones que tienen todos los favorecidos en este país, que según el FOS de Ande, anda arriba de las 30 mil millones de lempiras. ¿Para qué poner más impuestos? Tiene que dar y volver al campo. Tenemos que volver al campo, tiene que quitar concesiones que son leoninas para el pueblo hondureño. Si no, estamos pagando impuestos todos nosotros, ¿o no? A todos ustedes les quitan impuestos todos los días. Pero, ¿qué? Estamos financiando a una empresa privada que, en mi opinión personal, es una total irresponsabilidad y que solo piensa en el crecimiento de ellos, no en el crecimiento de la población. Desde el año 2019 a la fecha, después del golpe de Estado, ¿ha habido una evolución positiva o negativa para el país? Yo creo que desde hace muchos años, la posición del país ha estado manejada y manipulada por un grupo político económico que solo ha cuidado sus intereses. Y no es asunto de que desde el año del golpe o no el golpe, sino que es una realidad de lo que ha estado pasando y continúa. La empresa privada amasa fortuna. En estos últimos gobiernos, la gente dice, y los gobiernos han dicho, estamos creciendo, vamos a crecer el 4,5%. Y yo le digo, la banca y cierto sector de la empresa privada, los beneficiados con las condonaciones, los beneficiados con todos los beneficios que no pagan impuestos por ya 30 años, son los que están favorecidos. El resto de la población se empobrece cada día más. ¿Y qué papel han jugado los líderes políticos en su criterio? Ninguno. ¿Han sido ganos? Ninguno, bueno, tiene que cambiar la... Mire, la matriz de la estructura económica se tiene que cambiar ya. Si no, seguiremos peor.